¡Guaxi, garzón! De nuevo con ustedes. Sí, mis amigos, como pueden ver, me encuentro en... Bueno, no sé si sea Luigi.exe, pero se llama Left Behind. Bueno, es que no sé pronunciar inglés, la verdad, chicos. Ya me conocen de que no sé nada de inglés ni cómo pronunciarlo. Es una versión maldita del juego de Luigi este extraño que... Ah, bueno, creo que es como Mario 3, ¿no? A ver, normal mode y hard mode. Ok, creo que el modo hard es difícil, ¿no? No, modo normal, por favor, no quiero morir. Advertencia, no sé inglés. Este juego contiene no sé qué rápido y luces... Y omscars son como screamers, ¿no? Uy, ok, creo que ya va a empezar esto, ¿eh? Ah, miren los controles. Ahí con Mario, qué hermoso. Camino con las flechas de siempre, brinco con la A, ¿verdad? Ah, no, correr con la A. Ah, que puedo esconderme, ¿qué onda? O sea, como tipo Mr. House Playhouse, ¿no? No, qué épico, carácter, de verdad, súper épico. Bien, y para salir del escondite es con la S. Ok, me escondo con la flecha arriba, me salgo con la S y brinco con la S. Ok, o sea, la S jala para dos cosas, al parecer. Súper épico. Oh, uy, la canción de Mario, cracks, qué hermoso, qué nostalgia. La portada es como el Mario 1, pero los gráficos son como del Mario 3, no sé qué, o sea, como el mejorado. A ver, vamos al Start y empecemos con este juego de, pues, de terror, ¿no? Pues, obviamente, es de miedo. A ver, brinca con la S, ¿verdad? Ahí está. A ver, mato a este gomba o papilla, como le digo yo, las papillas. Chicos, recuerden mínimo dejar 300 likes, bueno, 200 mínimo y máximo 300 para más punto exe y para más terror. Vamos aquí para juntar monedas. Ahí está. Voy a abrir esto. Uy, un hongo. Bien. Uy, perfecto. Ya somos Mario grande. Excelente. A ver, pero ¿cómo corría? Se me olvidó. Con la A, ¿verdad? Ah, sí, creo que con la A, ¿no? A ver, voy a correr normal, así con la flecha. Y ahora con la A. Ah, sí, miren, sí, corro. Perfecto. Bien, vámonos a matar a este gomba. Hermoso. Adiós, compañero. Se me mueren. Ay, no. No quiero perder el hongo, de verdad, porque son dos vidas. A ver, creo que por aquí puedo bajar, ¿verdad? Ah, no, ojalá aquí el truco de bajar, ¿no? ¿What? Espero que la vida oculta así esté. No, no está en serio. Y tampoco tenemos la planta de fuego aquí. O sea, wow. Parece que el... Uy, no. ¿Vieron eso? Decía 666 en las monedas. El número del diablo, del diábolo. ¡Miren el arte, es Luigi! Pero bueno, me dijo algo así como que morino o algo así. Uy, no. El mundo se hizo todo de noche. O sea, todo oscuro. Qué miedo. Vamos a ver si conseguimos aquí un hongo o algo. A ver, aquí. Vamos a tomar este cubito. No, no jala. ¡Ah, la estrella! No, no está la estrella, rayos. Bueno, era de esperarse, la verdad. Era de esperarse. Bien, vamos a irnos por aquí. Toma. Ok, estamos cerca de la meta, así que... ¡Oh! ¡Miren, la meta no está! ¡Está rota! ¡Qué onda! Pero bueno, creo que... A ver, ¿cómo entro aquí? ¡No! ¡Miren, Luigi! ¿What? ¿Me mató? Me mató. Let's play a game... Let's hate some fun. Uy, no, cracks. Y entramos al nivel 2, ¿será? Entonces sigo vivo. O será que me mató y estoy ya en... Pues en el infierno, ¿no? La música ya se puso tétrica. No. No puedo morir, chicos. No puedo morir. Ok, perfecto. ¡Uy! Buena. A ver, por aquí tenemos un trampolín. O sea, jugar un juego así como de Mario, pero su versión terrorífica es súper épico, de verdad. O sea, súper recomendable. Bien, voy a brincar por los trampolines. Ahora por acá. Está. Buena. Perfecto, Waxi. Súper perfecto. Calamos los tubos grises para bajar. Brincamos por aquí. ¡Uy! Cuidado. A ver, cracks. ¿Qué es esto? Son plataformas, ¿verdad? O sea, puedo subir. No. ¿What? No puedo subir. ¿Qué onda? Bueno, no me queda de otra más que continuar. No, pero por aquí no puedo bajar. ¿Qué rollo? ¿Qué dicen, cracks? A ver, vamos, vamos, vamos. Tranquilo, hermanito. O sea, Luigi. Qué miedo. Bien, por aquí tenemos un botón rojo. Espero que no sea algo troll o un screamer. Una, dos, tres. Ok, parece que activé así como un puente. ¡No! ¡Uy! ¿Vieron eso? Había un fantasma ahí como negro. O sea, como un espíritu. Bien, vamos acá abajo. Espero que no muera. ¡Uy! ¡Qué miedo! Me mato. Parece que el botón sirvió para esto, para desbloquear este caminito. Ahí está. ¿Me sirve? Adiós. ¡No! ¡Ay, no! Esto va a estar bien peligroso, cracks. De verdad, va a estar peligrosísimo. Pero bueno, me la juego. Tres, dos. Escucho un ruido. ¡Uno! ¡No! ¡Uf! A la primera. ¡Uf! ¡Qué suerte, qué suerte! A ver, a ver. A darle, a darle. Ahí está. Por acá. Por acá. Bien, bien, bien. Sé cada vez como que la música se pone más terrorífica. Y el fondo cada vez se pone más oscuro, según yo. ¿What? ¡No! Luigi. Me mató. ¿Pero qué? ¿Cómo lo esquivo? ¿O será que era parte del juego a lo mejor? Espero que sí. Porque no quiero hacer otra vez lo del puente. No, sí morí en serio. No me digan eso, cracks. ¿Se reinició? A ver. Ah, ok. Parece que la crucé, eh. Nivel nuevo de lava. Perfecto. Por favor, denme un hongo. Por favor, soy Mario chiquito. A ver, vamos a brincar esto sin miedo. Uy. Uy, uy, cuidado. Bien, ahí está. Le damos por aquí. Pero ¿por qué no me dan vidas? Qué raro, ¿no? Sophie's Parts 03. ¿Cómo? O sea, te voy a juntar como tres piezas, ¿no? O algo así. Para desbloquear algo, a lo mejor. Bueno, vamos a buscar esas piezas sin morir. Brinca, Mario. Buena, perfecto. ¿Se acuerdan de esto? Que creo que era para esconderse, ¿no? Ah, wow. Qué hermoso, cracks. De verdad. Puedo esconderme en Mario. O sea, eso es algo nuevo. ¿Cómo me salgo? Ah, ok. Con la S. Así que cuando venga el Luigi, pues tengo que esconderme. Obviamente. A ver. Cuidado, Mario. Súbete por aquí. Uy, no. Eso me mata. No, no, no. Uy, no. A ver, lo brinco. Cuidado. Me maté con el techo, que fe. Pero bueno, vamos a darle, vamos a darle. A ver, cracks. Ahora sí. No puedo morir con esos picos de arriba. O sea, ¿cómo le hago ahí? No entiendo. Uy, ahí está. Ok, la clave es como brincar medio... O sea, no tan fuerte. A ver, por aquí bajamos. Espero que el piso no me trolee así como que se cae. Un clásico de Mario. Bien, por aquí tenemos un hongo. Ah, miren. Pero bueno, a ver. Espero que las monedas no sean troleras. Uy. Ok, todo bien, todo bien. Buscamos aquí hongos, pero obvio que no me van a dar porque es un .exe. Bueno, no sé si sea un .exe, pero es un hack, pues, de terror. Ah, me pide aquí poner un piso. Pero creo que sí llego, ¿no? Pues soy Mario. Pero algo me dice que el tubo este gris como que va a estorbarme y voy a caer. Parece que no voy a jugarme la carácter, así que voy a continuar. Y aquí tenemos una puerta roja también. ¿Qué onda? Y requiero una llave. No, otra puerta. Una puerta roja, una amarilla. Debo conseguir una llave roja y una amarilla, obviamente, como el Mario World. ¡Uy, no! No, ¿por qué brinqué así tan asqueroso? ¡Qué asco! Me morí otra vez. Creo que tengo vidas ilimitadas, creo. Porque no veo aquí nada sobre, o sea, lives, ¿no? A ver, ahora nos vámonos para la izquierda. ¡No! A la izquierda de la muerte. ¡Ahí está! ¡Brinco! ¡No! ¡Uy, lo logré! Perfecto, cracks. A la segunda, pero se pudo. A ver, Mario. ¿Qué onda con Luigi? Que no aparece, o sea... A ver, brinca por aquí. Mario, sube, por favor. ¡Súbete! No puedo subir. Ahí está. Perfecto. Por aquí me escondo. Bien. Obviamente que esto va a ser cuando venga Luigi. O sea, es lógico. Entonces, vamos a buscar las llaves y las... Ah, Sophie son llaves, ¿o qué? No, creo que llaves K. ¿Qué es eso? O sea, vamos a reconectar partes de Sofía. Ok, esto ya se puso un poco más perturbador, crack. Ya encontramos la primera. Perfecto. Hide. ¿Cómo que hide? ¿Hide qué es, chicos? ¡Ay, no! ¡Mire Luigi! ¿Ahí me escondo? ¡Ay, me escondí! ¿Luigi? Ok, se fue. ¡Ay, me salvé! ¿Qué onda? A ver, a ver, a ver. Creo que hide será como esconderme, ¿no? O algo así. O sea, creo que cada vez de que tomo una pieza, Luigi va a ir a por mí. Y tengo que esconderme, al parecer. Bien. Una de tres, cracks. Faltan dos. Se puede, se puede. A ver, Mario. No mueras, please. ¡No mueras! Uy, 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 uy. Ok. ¡Brinco! ¡Lento! ¡No! Pero, ¿por qué me muero ahí? ¡Gasco! Y se reinicia todo. Ok. Esto va a estar duro, pero se puede, cracks. Adiós, Luigi. Adiós. Te me cuidas. Miren esto, chicos. ¿Qué clase de brinco es este? O sea, voy a morir. Obviamente. A ver. No, es que miren esto, cracks. ¿Vieron eso? Está imposible eso. O sea, ¿cómo brinco? No entiendo. ¿Por el tubo será? Ah, puede ser por el tubo. A ver, veamos, veamos. A ver, ¿el tubo? No. No jala el tubo, ¿en serio? A ver, ¿este? No me digan eso, cracks. Es un brinco súper raro, ¿eh? A ver, ¿este tubo? No, tampoco se puede. Bueno, voy a brincar. Se ve extraño el brinco, ¿eh? No, no es que no llego. No, no llego. No llego. A ver, ¿será de que debo brincar sin correr? ¿En la mera esquina? No se puede. ¿Cómo hago esto? ¿En serio? No entiendo. Ok, no sé ni cómo lo hice. O sea, lo hice sin pensar. Pero bueno, creo que es la clave. Pero está muy suicida esto. A ver si por aquí... No. ¿What? Es lo mismo. ¿Cómo? Ay, no, cracks. No entiendo nada, de verdad. No entiendo nada. Voy a brincar esto. Me la juego. ¡Uy, uy, uy! Ah, si se podía brincar por aquí. ¡Qué tonto! A ver, tubo. No funciona. Brinco por acá tampoco. ¿Es seguro? No. Bien. Yo simplemente voy a brincar sin checar los tubos porque, pues, es una pérdida de tiempo, la verdad. Ok, botón rojo. Perfecto. Espero que Luigi no venga. Sí, sí, viene Luigi. Corre, 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 Mario, corre, Mario. No. Ay, no, qué miedo. Ay, chicos. Es difícil correr con la tensión sabiendo de que viene Luigi por mí. Imposible. Ahora sí, cracks. 3, 2, 1 y le corro. Ahí está. A ver, concentrados. Full concentrados. Brinco. 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 Ay, Luigi, Luigi, tranquilo. Mario. Mario. Creo que la clave es estar tranquilos. Bueno, ni tanto porque Luigi es muy rápido, seguro. Ok, ok. No. No. Qué rápido es, cracks. No me digan eso. Qué rápido es. Qué rápido es. ¿Cómo me escondo? ¿Cómo me escondo? ¿Cómo me escondo? Por acá, por acá, por acá. Sube, sube, sube. No. No. No, 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 no. No. Luigi. No. Nah, chicos. ¿Qué es esto? Miren el Luigi. ¿Cómo huela bien rápido? No. No. Me escondo, me escondo, me escondo, me escondo. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. No, no, no. Uy, me escondí. A tiempo. Maldito Luigi. Qué ansiedad, cracks. De verdad, se los juro. Qué miedo. Y lo huela bien rápido. Así como Sonic. O sea, Super Sonic. Porque Sonic no huela, ¿verdad? Bien. Parece que desbloqueé este camino. Uf. Qué miedo, de verdad, cracks. Se los juro. Qué miedo. Ándale, Mario. Tú puedes, María. Bien. Tenemos una llave. La llave amarilla. No me digan de que Luigi va a venir volando. Uy. Ok, no vino. Qué milagro de que no viene el estúpido Luigi. No, chicos. Imagínate que muera aquí. Lloro, de verdad. Lloro. No puedo morir, cracks. De verdad. No puedo morir. A ver. Creo que la llave amarilla iba por aquí, si no me equivoco. A ver. Bien. Por aquí puedo subir, ¿verdad? Perfecto. Y ahí tenemos la llave amarilla. La abro. Perfecto, chicos. Espero que me den aquí hongos, por favor. Una llave morada. La llave de Waxigerson, ¿dónde está? No, no lo puedo creer, cracks. Dejen su like para que Waxigerson encuentre todas las llaves. Llave rosa. Tiene una pinta de que Luigi va a venir volando hacia mí. A ver. Primero quiero ver si encuentro aquí algo cercano para esconderme. A ver. Aquí abajito no me acuerdo si había algo para esconderme. Qué miedo. No, no, no. Miren esa lava, cracks. Qué miedo. Qué miedo, qué miedo. Bien. Por aquí hay uno. Uf, uf. Bien. A ver. Tomo la llave y le corro. Y me vino. Pero bueno, chicos. Más vale prevenir. A ver. Creo que la llave rosa estaba... Estaba atrás. Si no me equivoco. Ahí está. Espéranse, espéranse. Ansiedad 2.0. Y aparte como que tengo un poco de sueño. Tengo un 4 de 10 de sueño. La verdad. Creo que la llave rosa está aquí. Y hermoso, chicos. A ver. Ahí está. La abro. Perfecto. Si imaginan de que muera aquí. O sea, perder todo eso. Lo de las llaves. No. O sea, es para morir. De verdad. Concentración. Ahí está. Perfecto. Todo bien. Todo bien. Todo bien. Todo bien. Hermoso. Todo tranquilo. Perfecto. Tenemos zona para esconderse de Luigi. Eso está súper, súper poderoso. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Uy. Tranquilos, tranquilos. Creí que me trolearían. De verdad. No conozco al creador y puede que sea troll. ¿Qué es esto, cracks? No. No me digan eso. ¿Qué es esto? O sea, habrá mínimo checkpoint para esto. Esto es una locura, de verdad. Es que... Bueno, ya. Me la juego, ya. Espérate. Voy a respirar un poquito. ¡Es de tiempo! ¿Qué? ¿Cómo que es de tiempo? No, no, no. Voy a respirar ni que nada. ¿Cómo que es de tiempo? No, chicos. ¿Qué es esto? ¿Cómo que es de tiempo? ¿Qué? ¿Es en serio? No, jueguito. No me hagas esto, jueguito. De verdad. No. ¿Qué es esto? Esto es imposible. Y ya viene Luigi por mí. O sea... Bueno, ya. Voy a correr de Luigi. Espero de que el tiempo se reinicie cuando me esconde de Luigi. Será genial, ¿eh? ¿Cómo hice eso? ¿Cómo hice eso, cracks? ¿Cómo lo hice? ¿Cómo lo hice? ¿Cómo lo hice? ¿Cómo lo hice? Sube, 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 sube Mario, sube Mario, sube Mario, sube Mario, sube Mario. ¡Ah! Luigi. ¡No! Miren el tiempo, cracks. Si se va a acabar. ¡Qué asco! ¿Por qué me hacen esto? ¿Voy a morir en serio? A ver. Cero. Cero segundos. Y no pasó nada. ¿Hola? Seguro de que no va a pasar nada. O Luigi ya viene volando hacia acá. A ver. Creo que voy a esperar mi muerte, ¿no? Cero segundos. Bueno, cracks. Yo voy a fingir de que el tiempo está al 500 y no al cero. Yo creo que es lo justo. Cero segundos. Pero, pero, a ver. ¿Para qué hay tiempo? Es que tiene que ser para algo, ¿no? Guau. Qué locura, de verdad. Qué locura. ¡No! ¡No! ¡El salto imposible, cracks! No quiero ir por ahí. Creo que aquí era una parte. Pero como que morir aquí, chicos, sería súper para llorar, de verdad. No quiero llorar. Waxigerson no está apto para llorar ahorita. Tengo que grabar. ¡Ay! No, no, no. ¡No! Tengo miedo. ¡No! Y luego ni siquiera era por aquí. ¡Qué asco! Me doy asco, cracks. Me doy ultra asco. Bueno. A ver. Brinco por aquí. ¡Ay! ¡Qué miedo! No, 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 no. Ya no quiero jugar esto, cracks. De verdad. No quiero perder mis... Perder mis... Mis... Mis progresos. Y luego una bola ahí esperándome para morir. ¡Ay! Miren, chicos. Aquí voy a morir arriba con el techo. Van a ver, Rosa. Voy a morir. Voy a morir. ¡Ah! ¡Uf! Estoy haciendo. Ahora sí. ¡Cracks! Dejen su like para que Waxi Gerson tenga suerte. En 3, 2, 1, dejen su like. A ver, aquí la clave es tener tranquilidad. Mira, vámonos. Perfecto. Todo bien. Aquí no pasó nada. ¿Vieron? Aquí no pasó absolutamente nada. A ver, tomo la cabeza y le corro machín. Adiós, Luigi. Luigi, te quiero mucho. Te me cuidas. Adiós. ¡Woo! Me escondo y listo, cracks. Resuelto. La segunda parte terminada. Ok, chicos. Después de mil años de búsqueda, volví a la puerta de Waxi Gerson, a la morada. Y creo que por arriba no he investigado, ¿verdad? ¿Se acuerdan? De que por aquí recolecté una llave. No me acuerdo si la amarilla o la rosa. Pero por aquí creo que no accedí. Y aquí tiene que estar así. Sí o sí la pieza. La última pieza. La última pieza. A ver, no, espérense. Primero voy a buscar un lugar para esconderme. Porque no puedo perder mi esfuerzo, de verdad. Porque voy a llorar. Sí, creo que por aquí ya me calé. ¡Uy! ¡Está retirado! Tengo miedo. Voy a morir, cracks. De verdad, voy a morir. Dejen su like para que no muera, por favor. De verdad, de verdad. O sea, si dejen su like van a darme una vibra súper poderosa. Llevo grabando 39 minutos con 14. O sea, si imaginan perder todo ese tiempo. Bueno, borrando el saludo y así. Chicos, mínimo 200 likes, máximo 300. Para más.exe. Acuérdense, recuerden, recuerden. Dejen su like. Solo bájenle y píquenle a ese gran botón de like. La pieza definitiva, chicos. Prepárense. En tres. En dos. Y en uno. ¡Córrele! ¡Córrele! ¿What? ¿Y la llave morada vino hacia mí sola? Ok, me sirve, me sirve, me sirve, me sirve. Ok, ya, ya. No hables, garzón. No hables, Waxi. No hables, Waxi, por favor. Ok, por abajo, por abajo, por abajo, por abajo. No, viene muy rápido. No, no, no. Viene muy rápido, 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 viene muy rápido. ¡Mature! ¡No, mature, 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 chicos, mature, chicos! ¡Chicos, mature! ¡No! Cracks, me condené Chicos, me condené, chicos, me condené, chicos, me condené, me condené Desde el principio Bueno chicos, de verdad tienen suerte de ser los espectadores Porque ustedes lo van a ver resumido Y yo voy a volver a jugar todo A ver chicos, se me ocurrió que esta pieza con la que perdí ahorita Tomarla a la primera, para no batallar mucho Así que, a ver, vamos a ver cómo me va La tomo y le corro Ok, yo creo que este truco puede ser útil Pero como quieras tardado, o sea, no crean Ya llevo como tres cint... Y me equivoco de lugar, perfecto Se pudo Pero bueno chicos, como quiera quiero resumir todo esto Porque todo esto ya lo vieron Así que yo voy a jugarlo Espero no morir, de verdad Y ya tengo un 8 de 10 de sueño He pasado eso con Luigi persiguiéndome Y me muero con la tranquilidad del mundo Wow A ver, tomo la última Y... Me escondo Ok, llave morada, perfecto Uy, uy, uy Perfecto, a ver ya Listo Aquí puedo tomar un descanso Porque tenemos las tres pisas ya Y la llave morada A ver, según mis cálculos O oxigenísticos Creo que la entrada morada Estaba por aquí abajo A ver Sí Ok, llave morada chicos Y entramos Ahora que hay que hacerle Corremos nada más No, ¿cómo que corre? No, no, no Corre Mario, corre Mario, corre Mario No mueres, no mueres, no mueres No, 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 no Mario, no mueres please No mueres please Ok, ¿lo logré? Lo pasé Que jota frustrante chicos A ver, ¿cuánto llevo grabando? Desde que les dije de que De que tiene como 39 Una hora y seis Llevo grabando A ver, un descansito Un descansito A darle, a darle, a darle Vamos a continuar Fijamos de que es un juego De Mario normal Pero sin morir, por favor Porque no quiero reiniciarlo todo Aunque no creo que tenga Que reiniciar todo Porque ya sería un abuso Del creador Bien, vamos a bajarnos Por aquí lentamente Sin presión Porque no tiene pinta De que haya enemigos Ni de que Luigi esté cerca Algo está pasando, cracks Díganme que esto No se va a poner más difícil Por favor No, no, no No me digan eso chicos Tengo miedo Ya que termine esto Por favor Una hora grabando Ok Ahora camino más lento Ah, ya no puedo correr Miren Como que Mario se cansó ¿O qué? Mario ya tiene mucho sueño Y cansancio como yo Ahorita mismo De hecho Ya es de día Creo que empecé de noche Y ya es de día Sí, pues porque grabé A las seis de la mañana Y ya son las ocho What the fuck Chicos Me volví súper lento Y aquí como cruzo Miren Ok Creo que cinemática 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 Ok Tenemos sangre Y tenemos una persona Muerta ahí ¿Será un señor O un niño? Mario A ver si ya puedo moverme aquí No, no puedo Algo viene Creo que es Luigi ¿Quién más? No Ahí viene Luigi chicos La teoría más cercana Y lógica Es que me va a empujar Contra el cadáver Ese que está ahí Luigi Ok Voltea Mario Y luego ¿Qué pasa ahí? Ok Me tumbó ¿Verdad? Ah Rayos Está muy alto esto Y morí Game over Ah Es Sofía ¿Verdad? What O sea Todo fue en vano ¿De verdad? ¿Me morí al final? A ver ¿Enter o algo? No Solo dice game over Bueno Parece que eso fue todo Un juego de verdad Muy bien hecho O sea Creo que la jugabilidad Es como la de Mario original Pero con ese toque Pues de miedo ¿No? Pero bueno chicos Parece que esto Ya lo dejaré hasta aquí Recuerden mínimo Dejar 300 likes Para más exes Y para más terror Y nos vemos En el próximo video ¡Suscríbete al canal!